hola mis amigos como estan? este es otro video mas tutorial pero este va dirigido a las personas que tienen canales de youtube y tienen pocos suscriptores y luego voy a traer una herramienta aqui la cual le va a ayudar a conseguir suscriptores totalmente gratis de manera automática para todas esas personas que estan iniciando nuevo ahora que tienen un canal de youtube esta es una herramienta bastante buena para lo que es los suscriptores, esta herramienta tiene dos facetas hace lo siguiente la herramienta te suscribes y tambien te da suscriptores al mismo tiempo te suscribes y te da suscriptores para atras tambien al mismo tiempo es una herramienta totalmente buena como podrán ver como funciona este programa lo primero que hace es abrir nuestro canal de youtube aquí déjeme cerrar esto para que se ponga un poco mas rapido lo que es la bps obligado hay que ejecutarlo de una bps vamos a cerrar aqui vamos a cerrar aqui vamos a cerrar como funciona y le funciona a varias personas vamos a ver funcionamiento de este programa lo primero que hay que hacer es descargar el programa obviamente después que descarguemos el programa hay que hacer iniciar sesión desde nuestra bps hasta nuestro canal de youtube miren mis amigos este es lo que es mi canal de youtube hasta el momento tengo 34 suscriptores o 34 seguidores bien ahora vamos a probar esta herramienta que le había dicho esta es la herramienta vamos a probar a ver como funciona vamos a ver tenemos 34 seguidores aquí vamos a inscribirlo con nuestro email nosotros nos suscribimos nosotros iniciamos sesión con lo que es nuestra contraseña como si estuviéramos ingresando a nuestro canal de youtube como si estuviéramos ingresando a nuestro canal de youtube le damos a permitir bueno aqui vemos ya el programa funcionando vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar ya vamos a esperar vamos a esperar lo que tenemos este y ahí vemos uno de más y ahí vemos una persona de más que se ha suscrito, si nosotros seguimos esperando, esto va aumentando aquí, con el paso de que vaya funcionando este programa. Miren mis amigos, aquí, hacia un momento teníamos 34 seguidores, miren que no es una locura, no es algo inventado, vean, ahora tenemos 55 seguidores, el programa sigue funcionando desde aquí, y desde aquí. Ya tenemos 55 seguidores. Este es un programa bastante útil, bastante bueno para las personas que tienen canal de YouTube, lo voy a dejar para que lo descarguen directamente aquí, en la página de Nación Axel, el link de descarga lo voy a poner por aquí debajo, para que todos ustedes lo puedan descargar, aquí debajo, busquenlo y descarguenlo. Es un programa bastante útil, bastante bueno, para la persona que tiene su canal de YouTube, vamos a ver cómo sigue el canal, vamos a ver si llegan más suscriptores, los suscriptores son totalmente auténticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Estos son los suscriptores nuevos que han llegado hasta el momento, que se van agregando poco a poco a la biblioteca, aquí, vamos a ver cuánto más han llegado. Bueno, han llegado dos nuevos más, lo más nuevo aquí, ya tenemos 57, se van ahí agregando poco a poco aquí lo que han llegado nuevo a la lista de suscriptores. Bien, mis amigos, mire, ya aquí tenemos la cantidad, lo que es 57 suscriptores, vamos a ver, 57 suscriptores, el programa funciona, no hay nada de trucos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!